bienvenidos raza a un nuevo vídeo mucho me pidieron algunas maneras para conseguir joyas totalmente gratis y meterle nada dinero al juego ya que quieren subir su porcentaje de ataque su porcentaje de armaduras iniciadas para estampar para atacar para todo bro así que una de las cosas viene siendo las misiones de gremio les recomiendo cuando hay monedas por dos que le den ya que cada 10 te sale una joya de los papiros de misión de gremio si tienes mala suerte hasta 20 o 15 pero comúnmente siempre sale en 5 papiros de misiones o en 10 te vas a la joya más de caballería y más de rango ya fue comprobado ya lo probé yo que más o menos con unas 100 y pues así me salió como cuatro joyitas de ataque de caería y como 3 de rango más o menos lo que tuve de suerte así que ánimo bro hay que autocompletar yo mayormente le doy con la macro y que se dé automáticamente pero yo les recomiendo que le den más manual como que tienes más suerte no se nos esté como lo pueda dar bro creo automático y tiene demasiadas podales dale dale con la macro y con el emulador entonces este es una de las primeras hay para que esté muy atento y para hacer el vídeo lo demás la segunda viene siendo por la otra la contra las misiones de administración como ven me volvió a salir otra joya de ataque de caballería y aquí creo que es cada siete papiros de misión de administración no entonces creo que aquí puedes tener más suerte yo por ejemplo tengo 418 y ahorita pues le voy a poner esta vaina de de lo automático no entonces ahí pero creo que es mejor darle manual compa yo sé que va a estar con el dedo te va a doler el dedo pero ánimo ya saben raza dejen su like para más visitos así está buscando top creo que vamos a decir el top 10 o más de 10 cosas y por menos comentarios que quiere que haga de vídeo ahí como ven puedes tener algo de suerte y te puede salir en la segunda o en la tercera otra de las cosas fiesta de gremio que por la mayoría la la hace ahí como ven tienes que siempre agarrar las joyas de ataque de infantería de caería de rango y pues también para quitar algunas joyas lo recomendable pero la mayormente aquí donde se consigue totalmente más las joyas porque puedes tener hasta mucha suerte hasta 8 joyas en común y pues hay que darle voy a llevar la tercera formilla espero que le guste el vídeo y sepa la mejor éste ya sabe pero para hacerlo por ahí el que no sepa bro la cuarta forma viene siendo con los eventos en solitario puede que tengas la recompensa de clasificación a veces sale no todas las veces sale hoy nomás le quería enseñar pero aquí no salió esta vez en el rango 1 a veces en el evento infierno sale bro ya pues entrenando soldados investigando y quedas en top pues aquí está cofre de joyas en legendario te podría salir a una común y legendaria y aquí está el cofre de joyas en épico bro entonces también te sale y podría salir a una épica y creo que es en azul o algo así y pues el desafío de 24 horas bro también te puede salir entrenando soldados investigando estando en el top ahí te podría salir una un cofre de joyas en épico no hasta la cuarta forma la quinta forma pues ya sería luchando pues por el varón o cositas así pero aquí ya sería un poco más de gasto claramente lo puedes hacer fit to play mucho dirá ese paga esa wey puede ser pero si tú eres un jugador que tú puedes poder agarrar un rato y sacar alguna joya de cabería real muy costosa la neta bueno pues si eres fit to play no es demasiado recomendable y porque te va a llevar la riata por conseguir alguna y pues anda viendo al calix no hay al calix sería de pato y cosas así licencias para matar entonces ya saben guerra feudal están algunas joyitas para conseguirla pero como les digo es algo medio fit to play otra viene siendo las monedas de gremio que se las consigue mandando ayudas que abren los cocesitos de bonificación que vayan comprando los tus compañeros de gremio ahorita no hay pero más o menos para que éste sepa es la sexta forma no hay para que hay mucha gente que no sabe por eso hago este vídeo para que vayan consiguiendo rápido sus joyitas bro no hay pretextos que no tengan yo todas mis joyas en las las que tengan a mi armadura la ha conseguido así entonces ya saben lo que mayormente hace la gente es comprar esas 99 mil de cofre de extraordinario y lo más recomendado en abrirlo es de 3 a 4 3 4 y 5 raza eso es lo más común como ves salió una joya de ataque de caería en común y pues le di de 4 y salió una en verde yo a veces le doy 3 4 5 y 6 ponen los comentarios como le de usted está la sexta forma del extraordinario cofre de joyas no así que continuamos raza continuamos otra de las cosas pues una de las más utilizadas también viene siendo teniendo las que además comprando con temas cofre de joya en nuestro hogar y cofre de joyas en épico lo más recomendable es el cofre de joyas en épico y la cofre de joyas en legendario como ven aquí te puede salir una en común y un extraordinario ya es buen porcentaje de 6 por ciento y acá voy a tener el porcentaje de 3 por ciento a 12 por ciento saca pues ya tenemos el 24 por ciento creo que entonces hay que tener algunas gemidas free to play y así no mete dinero pues sería una de las formas pero lo más recomendable es el épico cofre de joyas ese día la 7 forma la 8 pues sería con los regalos del gremio que a veces te salen algunas poquitas de gargantúa y que te salen algunas poquitas de terror pingente así que vaya le dando lo más recomendable es abrir el primero cofre los niveles 2 y luego los niveles 3 aquí a veces se hace eventos en el gremio de 4 l y que se casa hasta 12 nivel 2 o 3 nivel 3 entonces ahí hay que ponerse las pilas como les digo te salen en la fusión de joyas pues aquí vemos para más a detalle que es la joya del gargantúa que te ataque caería como le digo y el terror ping o te sería la 9 cazando urgente y te da joyas de gargantúa hay muchos motitos que te dan joyitas ya va a depender así pero lo más recomendable siendo el terror ping y la regalantúa que te da la joya de terror ataque infantería para esas armaduras de un nitrópano así que pilas ahí pilas la 9 entonces está la legendaria joya de terror hay que darle y la joya gargantúa en legendaria así que un 10% oro viene muy bien pero vamos por la 10 raza vamos por la fucking 10 cuál es la 10 dirás tú la 10 es muy importante el pacto 4 ya ven siendo los monstruitos el acaparador la habilidad el día de pago raza que te da hasta una a tres joyitas aleatorias no muchas veces no me ha salido una legendaria nada más entonces lo tengo nivel bajo tengo me saca alguna joyita y pues poco a poco lo vamos a ir subiendo si lo tienes al máximo cada tres días te va a dar tres joyas bro y mayormente algunas salida hasta 3 épica bro así te lo digo como les digo está en el pacto 4 y hay que investigar ese pacto 4 y hay que saber fan y luego caparador estén le dando ahí está la habilidad como les digo y ahorita hace rato le di así que estoy esperando un día con cuatro horas para que me da otra joyita la 11 viene siendo el laberinto raza laberinto con las estrellas sagradas recuerden que te da cofre de joyas para que saque tu joyita espero que haya gustado el vídeo más de 10 manera free to pay para conseguir joyas no hay pierde ya sabe deja tu like para más viditos así para estarle enseñando todas las formas que yo lo he conseguido muchas veces ya si le quieres meter dinero estupendo estamos reclutando gente en 4l ya saben deje su fucking like ánimo nos vemos otro vídeo adiós